El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un hecho clandestino que el Congreso de Estados Unidos haya enviado una ley para designar a cinco agregados laborales en México, en el marco de la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Habrá cinco de ellos, lo cual no se aprobó en el Tratado. Esto sale de manera clandestina, añadió el mandatario. El jefe del Ejecutivo descartó que esta legislación afecte el fondo del Tratado Comercial y afirmó que esta nueva diferencia con el gobierno de Estados Unidos se tratará por la vía del diálogo. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que la ley que impulsa el Congreso de Estados Unidos para designar agregados laborales es legal. Sin embargo, por cortesía diplomática, debió ser notificado Jesús Seade, subsecretario para América del Norte. El canciller expuso que por convenciones internacionales México debe avalar la llegada de agregados al país y que, de acuerdo con la legislación vigente, ninguno puede realizar incursiones de campo de supervisión.